El diálogo entre arte urbano y museos es importante, ya que genera un vínculo entre el espacio público y los museos, que son entendidos también como un espacio público. En ese sentido, las expresiones urbanas, las reflexiones sobre la ciudad, sobre el territorio, son sumamente importantes para el arte contemporáneo y los museos, ya que generan un diálogo con los visitantes y también con las culturas urbanas de la ciudad.